Sí, en este tema yo quiero compartir esta rima con mi hermano Freddy L.F. El tema se llama Salte. Sube. ¿Dónde está la República Dominicana? ¿Hay mujeres solteras aquí? Ay, mi madre, qué lío. Vamos arriba. Hay problema. Dale ahí, hay problema. Salte de que no fue remate. Y tampoco toque el demonio y no se canse. Que te agarre por el cuello y te levante. Y que conmigo hago una masacre. Salte de que la calle ya no está pa' jugar remate. Tú estás buscando que este molleto se canse. Que te agarre por el cuello y te levante. Y que contigo hago una masacre. ¿Dónde está la bulla? ¡Uy! Cante de que la llave no está pa' jugar remate. Tú estás buscando que este molleto se canse. Que te agarre por el cuello y te levante. Y que conmigo hago una masacre. Salte de que la calle ya no está pa' jugar remate. Tú estás buscando que este molleto se canse. Que te agarre por el cuello y te levante. Que te agarre por el cuello y te levante. ¡Dónde está la bulla! Cante de que la calle ya no está pa' jugar remate. Tú estás buscando que este molleto se canse. Que te agarre por el cuello y te levante. Que contigo hago una masacre. Salte de que la calle ya no está pa' jugar remate. Tú estás buscando que este molleto se canse. Que te agarre por el cuello y te levante. ¡Dónde está la bulla! No comprendo cómo hay quien sona con la mayoría. ¡Dónde está más fusilado! Se cree que tienen al diablo por el rabo agarraba. ¡Así se hace! Salte de que la calle ya no está pa' jugar remate. Tú estás buscando que este molleto se canse. Que te agarre por el cuello y te levante. Que contigo hago una masacre. Salte de que la calle ya no está pa' jugar remate. Tú estás buscando que este molleto se canse. Que te agarre por el cuello y te levante. ¡Dónde está sube! ¡Vánde está sube! Juguito, escriba lo tuyo. ¿Qué es eso, Chale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!